¿Quién le enseñó mi poema primero? A Natsuki, venga, que lo hicimos para ahí. Ayer le dije a Natsuki que estaba interesado en sus poemas. Bueno, supongo que lo justo sería compartir los millos. Oh, ya sí, yo voy a hablar con ella primero. Vamos a llegar hasta el segundo poema, ¿vale? Y ahí le dejamos. Muy bien, empecé. Muy bien. Empecemos por las cosas que no me gustan. En primera, tú. Estima que necesito un chat. Mónica, chalo, olvidé poner el... Sí, la verdad es que Mónica es un hija de la tostada. Esa primera vez que veo a Doki Doki. Qué bueno que llegaste en esta parte que ya está a segundo acto. El final del primer acto es una locura. Si quieres ver todo el primer acto, lo voy a resubir a YouTube. Así que me encuentras igual, compañero. Pero si no... Pero si no... Qué bueno que quedaste aquí. Para empezar... Atsuki, relee mi poema. Bueno, olvídalo. No me apetece dar mi opinión. Ah, entonces, ¿para qué hacemos esto de compartirlo? Okidoki, gracias, máster. Sí, digo, es que este juego llega a un punto de inflexión en el de... Este es el juego. Ahí lo tienes. Y es... Duele. Duele. El tiempo que invertí en escribir este... Este... Esto podría haberlo dedicado a hacer otras cosas, ¿sabes? Como, no sé, una paja. De hecho, ¿recuerda cuando te dije que quería leer tus poemas? Pues es lo que estaba pensando cuando escribí esto. Quería lograr que te sintieras cómoda para compartir el tuyo. Tal y como dijo Mónica. La desgraciada. Y sexy, sexy Mónica. No, lo cierto es que me sentía mucho más cómoda compartiendo mi poemas y el tuyo fue un desastre total. La idea era que nos mostráramos un poema muy malo para que yo dijera... Bah, bueno, no es... No es una maravilla. Pero mira, aprendí lo que es la auténtica literatura. A este punto mi garganta ya se está muriendo. Denny, ¿viste la película de Scooby-Doo donde entran a un juego? Es eso, básicamente. No exactamente. Es el punto de inflexión. Entonces, ¿el juego no es un... Es de caberitas? ¡Ah! Vaya. En cualquier momento sale Kratos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Kratos! Kratos me agradó en chingada. Realmente es curioso porque... Cody Barlock, que no es el creador de God of War, pero es uno de los escritores más fuertes de esa saga, le ha dado un trasfondo tan bestia a Kratos, que es de uf, ulele. Me suena, pero no mucho. Me sirve. ¿Ok? Me afinaste en todo. Espero que estés satisfecho. Ah, o sea que básicamente estás diciendo que te gustó. Ah, ah. ¿Eso que es incapaz de replicar? Sí, ¿sí das? No entiendes nada, ¿verdad? Eso ya te lo dije, no hace falta que... No proclames en los cuatro vientos, pedazo de venidoso. Estoy convencido de que nunca dijiste eso. 30 dólares y aún sale Waluigi. Y aún no sale Waluigi. Ah, pobre Waluigi. Pero no, hay que ser claros. La cara de los spin-offs no es Waluigi. O sea, de los juegos de Mario no es Waluigi. Es Daisy. Just my mind. Es que es Daisy, coño. ¿O aquí? ¡Waluigi time! Digo esa frase por lo bajo. Creo que Natsuki me dio un montón. No sabría decir si es la que le haya gustado a mi poema. Es una victoria o una derrota. En cualquier caso, ahora tienes que enseñarme el tuyo, ¿no? Waluigi. Pero no solo porque Mónica me obliga a hacerlo. Si, así, no, si me niego. Waluigi. Exacto. Oye, excelente película. Ok. Las águilas vuelan. Azules los claveles. Conozco un buen lugar. Las águilas vuelan. Los monos suelen trepar. Los grillos saltar. Los caballos suelen competir. Los guos aguantan sin dormir. Los guepardos saben comer. Las águilas volar. Las personas lo pueden intentar. Pero poco más. Muy bonito a Natsuki. Solo le faltó el toque común. Excepto Mario Kart. Sigue siendo Daisy. Me vale más. Mis oye. Waluigi. Los spin-offs de Mario son un mito jamás. Existieron. No son verdad. Mis oye. No son verdadero. Sí. Te dije que no te iba a gustar. Sí me gusta. ¿Qué? Dime la verdad. ¿Es la verdad? ¿Por qué estás tan convencida de que no me iba a gustar? Pues. ¿Por qué no? En la escuela todo el mundo piensa que todo lo que escribes debe ser algo mega afincito. Y eso. Así que la gente no suele tomar muy en serio mis textos. Pero. ¿Acaso el objeto de los poemas no es que la gente puede expresar sus sentimientos? No. Mario Kart. Creo que quisiste decir. F.C. lo que le. Y mis ojos no te dejan de mirar. Ese sería mi mejor final para el poema de Natsuki. Muy bueno la verdad. Muy bueno. Oh. Yo haré en F.C. Pero. Ya le me sentí más. Pobre F.C. El estilo que tengas al escribir no invalida ni resta valor. El mensaje que quieres transmitir. Sí. Eso. Me gusta el estilo. Ya fácil para leer. Pero. Que te llegue profundo. Espera. ¿Qué? No. ¿Qué es eso? Ok. Tani. ¿Cómo cosí con este poema? Y con lo que tengo aquí colgado. Ok. Lo cierto es que pueden. Des. Desale. Amentarte un poco. Eso de estar siempre contenta de gente que hace cosas maravillosas. Mandogos. KKKKK. Así que decidí escribir sobre el tema Ah, ajá, entiendo El estilo de escritura sencilla también tiene otra cosa muy buena Que se le da más importancia al jugar con las palabras Por ejemplo, tú puedes intentar rimar todo el poema Pero no rimar el último verso a propósito Sí, los poemas son complejos, no hagan poemas Chat, es hora de mostrar lo que sabemos Espera, ¿es un trapo? Siempre lo fue, ok Suena ayudar a transmitir la emoción en el último verso ¿Y eso hiciste? Supongo que es más complejo de lo que pensaba Eso es lo que implica ser una profesional Me alegro que hayas aprendido algo ¿No te inspirabas algo así de la más joven del club? Supongo que no Decidí seguirle la corriente Con ese último comentario Me da igual la edad que tenga cada una Pero si no suje está orgullosa de su trabajo No pienso arrebatarle eso Yo lo puse un montón de Arriba, era 10 de 10 ¿Qué? Pues sí, ok Venga, Yuri ¿Qué te parece esta? Yuri observa fijamente el poema Para un minuto, un minuto, tiempo más que de sobra para leerlo Perdona, olvidé empezar a hablar No pasa nada, no te ves obligada a hacerlo No me siento Es solo cuestión de todos mis pensamientos en palabras Espera Espera Muy bien Es el primer poema que escribes, ¿no? Pues es una mierda Aquí va, las rosas son rojas Les hace pasos de los creables Yo te amo Y tú eres turquesa Suena razonable y un gran motivo Mágico Qué poema Ah, pues sí ¿Por qué no preguntas? Solo quería asegurarme de eso Tras leerlo me pareció que Ese podía ser el caso Ah, sí ¿Eso es malo? Hermoso ¿No? Ay, acabo de alzar la voz Lo siento mucho Yuri, yo oculta la cara entre las manos No puedo evitar pensar que ha pasado varios minutos Y aún no hemos sacado nada en claro Supongo que a Yuri le lleva un tiempo acostumbrarse a la gente nueva No pasa nada, ni lo noté ¿Qué dijiste? Muy bien Es que hay una serie de hábitos De escritura que suelen ser típicos de los nuevos escritores Me estoy muriendo Chale No sé, soy God Se muere Chale Escóndan a la mujer La van a conquistar a todas Escóndan a las mujeres Las van a conquistar a todas No Después de pasar por ellos Yo también terminé aprendiendo ¡Carly se está agachando a todos! ¡Carly se lo está agachando a todos! Sí, ¿verdad? Creo que lo más destacable Lo que veo de los nuevos escritores Que intentan marcar mucho su estilo Aquí ni mujeres hay Sí, es cierto Bueno No ¿Qué me ha de estar durmiendo? No De vez en cuando pasan Pero Ahora no Ahora han dicho No No pasamos Cierto A ver Deja ver Voy a stalkear No, ahora no está Ni siquiera Primero Twitch emoticones show Ok No sé qué sea eso Pero Soy mujer ¿En serio Si eres mujer, Lenny? ¿Qué cosas? Creo que lo más Destacable que les veo A los nuevos escritores Es que intentan marcar Mucho su estilo En otras palabras Tienen que elegir Un estilo Que dista mucho Del Asunto a tratar Y acaban intentando hacerlo Cosas De forma artificial El resultado final Es que tanto el estilo Como las expresiones Se resisten Parece que actúa Que la actitud de Yura Cambia Cambia radicalmente En cuando Tiene claro Que decir Zipi Oh Bienvenida El tartamudeo Desaparece Y habla Como una experta Obviamente Eso no es algo De lo que Suta pueda comprar Hay muchos hábitos Y técnicas diferentes Para escribir Hasta El poema Más sencillo No se trata Solo de encontrar Y Potenciarlas De hecho Logra que funcionen Como Me cansa Posiblemente Las partes Más complejas Siento que Mi garante Ya está muriendo Cuánto vamos Tres horas A su madre Puede que te Te lleve Tu tiempo Pero Es cuestión De practicar De aprender Experimentando Y de probar Cosas nuevas Ya está mal Falta tu poema A ver Déjame acordarme De uno A ver Vamos Deleitanos Se la creyeron Soy un gatito Técnico Con una Cola de caballo Oh no Demonios Nos atacan Las dos Son rojas Azules Los claveles Conozco Un buen lugar Donde son baratos Los atelos Perdón No sé Perdón Hostia Táctico Y encima Táctico No tenga Telsof No tenga Telsof En la Porfa No te Creas mal Telsof Es muy bonito Es Cómo Era el Poema Del Poema El verso Del Fantasía Era Si Si la maldad Realmente existe Estallas en el corazón De la misma Si no Si la Si la maldad Realmente existe Esta se encuentra En el corazón De la misma De las mismas Personas Me gustó el Poema Creo que lo Me veré Si Si Vaya También espero Que todas las integrantes A este club Te hagan 90 Y Soltiles Aunque Nasuki Pose a tener Cierta Debilidad ¿Es así? ¿Debilidad? ¿Cómo es eso? Bueno Olvídalo No debería Hablar así De los demás Perdona No pasa nada No sé si Yuri Está pidiendo Perdón A sí misma O a mí O a Natsuki O a Mónica No te importa Si leo ahora Tu poema Me dirá el señor Norteño Que gay Rayos Adelante Me gustaría Explicarte El proceso Creativo Que seguí Yuri 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 Sondría Con Gesto Enseñador Como si Fuera Una Oportunidad Única Para ella Lo cual En cierto modo Es bastante gracioso ¿No se supone Que esto es un club De literatura? Posiblemente El fantasma Bajo la luz Los boxes De mi cabello Se iluminan Bajo la luz Amba Se bañan En ella Debe de ser Este La última Farola Que queda La única Que Que resiste Del paso Del paso del tiempo La última Que aún No ha cambiado Por el Enfermizo Tono De Amba Verdad No se Del futuro Me baño En ella En calma Respiro El aire Del presente Pero vivo En el pasado La luz Centella Yo también Centella Lo siento Tengo una La terrible Si Que No No estaba Pensando En eso Para nada Pero Tardaste Mucho En leerlo Ah Bueno Es porque No estoy Acostumbrado A leer Manuscritos Pero Dejé Ahora La letra Incursiva Todos Lo odiamos ¿Por qué No me Sale? Lo cierto Es que Me parece Que tienes Una letra Preciosa Eh Vaya Que alivio También Me gustó Mucho El poema Es cortito Pero aún así Logró Ser muy Descriptivo ¿No te Pareció Demasiado Corto? Algo A comparación Del Nenazuki Que es tremenda Cosota El tuyo Si es que es Chiquito Digo ¿Qué? ¿Qué? Suele escribir Poemas más largos Por lo general En Absoluto Me alegra Mucho Que te haya gustado Si te soy Sincera Como es la primera Vez que Los compartí Quería escribir Algo un poco Más agradable Algo fácil Algo fácil De adquirir Supongo ¿Te gustan Los Fantasmas? Ah no ¿Te gustan Los fantasmas Yuri? Chale Yo ni escribir Escribí así Rayas Es que es complicada La manuscrita Hay que Que tener Buen pulso Claro Aunque en realidad Las historias No es Es sobre Fantasmas Malín ¿En serio? Entonces Creo que No lo entendí bien En fin Supongo que Solo echaré Un vistazo Rápido Pero recuerda Que los poemas A menudo Expresan Pensamientos Sentimientos Pero recuerda Que los poemas A menudo Expresan Sus pensamientos Sentimientos Y expresiones A través de su obra Por lo general Una obra Oculta Mucho más Que una simple Historia En cuanto Un cuadro O una imagen Si bueno Ya no sé ¿Qué dice? A ver Le ganas De ser Que ganas De ser El lapicero De Yuri Por favor Por favor Que si Ya sé No sé leer A la verga Pero tu mamá Por si acaso No sé Taca Taca Thank you Jami En este caso Puede que Los protagonistas Del poema No seamos Que una Comparación Simónica Y metafórica Con un fantasma Alguien Alguien aquí Puede Desaparecer Del Último lugar Al que Sintió gusto Y que incapaz De dejar Del pasado Y por ello Pronto Se acabará Sin nada Si Lo pones así El poema Gana mucho más Que su luminidad Y se me había Acudido al vacío Es impresionante No fue nada En serio Bueno Me alegra mucho De que pienses eso No olvides que Siempre Siempre Cuestiona Tiempo Que empiezas A entender Mejor las cosas Si Quizá Tengas razón Se pasa Que Seguí Uy Que ganas De dormir Confía en ti No parles Panaj Creo que Ya estoy Delirando Aquí le enseño Mi poema A Mónica Mónica Te lo vengo A enseñar Hola Malik Que tal Te lo estás pasando Ah si Que bueno Me alegra Por si Que Por cierto Ya que ya vas Un poco aquí Y esas cosas Si te acusas Algunas sugerencias Para el club Como actividades Nuevas O cosas Que podamos mejorar Estoy abierto A sugerencias Y estoy abierto En otras cosas Guiña guiña En la tienda Fruencia Cometer Lo que hace Tu cosa Si Muy bien Lo tendré en cuenta Más lo segundo Pues claro Que me da vergüenza Me da vergüenza Comentar lo que se me acuse Casi prefiero No meterme mucho En esos problemas Hasta que Este Más integrado Es francés No sé francés El poema ¿Verdad? Si Casi prefiero No meterme mucho En esos problemas Hasta que Este Más integrado En esos problemas Oh si Poguet Cosa Yo soy Fue El Mimo En fin ¿Te gustaría compartir Tu poema conmigo? Me da un poco De vergüenza Pero supongo Que no me queda De otra Tranquila Malín Hoy todo el mundo Siente un poco De vergüenza ¿Sabes? Pero es tipo De la verdad Que todos Acabaremos rompiendo Con el tiempo Si Eso es verdad Le doy mi poema Mónica Me gusta Malín ¿En serio? Es mucho más lindo De lo que esperaba Vamos No tranquilo Pero cada Lo que escribí Lo escribiría Natsuki Y yo escribe Bastante bien Así que Tómalo Como un cumplido Sin sustos Si Si tienes algo De interés Natsuki Ten Contigo Siempre Algo que comer Se enganche A ti Como si fuera Una cachovita Desgraciada El paseo Natsuki No le da dinero Para Pagarse la comida Ni Deja nada De comer En casa Así que Suele estar Un poco Evita bien Pero también La pasa acá Acá Perdiendo Todas sus energías Se agotan Y se agotan Seguida Como la pasa Hace gato No estoy cansado De hierro Es grande ¿O no? Olé Las inocences Es solo una suposición Pero creo que Es tan pequeña Por estar La noxida Interfiere En su crecimiento Pero bueno Siempre hay chicos Con los que le gustan Las chicas pequeñas ¿No? Desgraciada Sabes lo que Estás hablando Mónica Sí Te entiendo Tú me entiendes Mónica Por favor Perdón Solo intento Verle El lado bueno En fin Me gustaría Te gustaría leer Mi poema No te preocupes No se me da muy bien Claro Claro Mónica Para eso es muy segura De ti Misma Para alguien que dice No ser muy buena Bueno Es que tiene Que tiene para parecer Que estoy Segura de mi misma Pero eso no significa Que siempre es así ¿Sabes? Ya veo Bueno Pues vamos a leerlo El agujero en la pared Es la continuación Vale Pero no miraba a mi Confundida Miro frenéticamente A mi alrededor Pero mis ojos Quemados Ya no distinguen Los colores Hay alguien más En la habitación Estaba hablando Alguien Solo hay poemas En simples hojas de papel El sonido De un garabateo Frenético Que engaña Mis oídos La habitación Empieza A encogerse Sus paredes Me oprimen El aire que respiro Se disipa Antes de llegar A mis pulmones Entro en pánico Tiene que haber Una salida Está ahí mismo Él está Ahí mismo Me trago Mis miedos Y empuño El bolígrafo Me da miedo Cómo Mónica Hace todo esto Desgraciado Yo brullo Juanse de Beigo Me lo abierto Que ataca La emoción No fanse O lele Le pague Fanse Májmo Si Eso me recuerda El cuento De Alan Poo Del corazón Bajo Las tablas Si verdad Bueno Que opinas Tiene un estilo Muy improvisado Creo que se llama Lamento No soy La mejor Opción Para pedir Una opinión No pasa nada Si esa clase De estilo Se ha puesto Muy de modo Últimamente Claro Mónica Muchos poemas Empiezan a poner Éfasis En medir bien El tiempo Entro en las Palabras Y verso De modo Que ese modo Transmiten mucho más fuerza Cuando Entonces si te hacemos alta ¿Cuál fue Tu fuente ¿Cuál fue tu fuente De inspiración? Tu muerte Digo Bueno No sé bien Cómo explicarlo Ella puede ver A través del juego Claro Supongo que se podría Ser que es un poco Tuve una especie De epifanía Es algo que Influido un poco En mis poemas ¿Una epifanía? Si algo así Me pongo nervioso De hablar De cosas tan profundas Porque Es todo como Demasiado intenso Quizá después De todo Después Todos nos llevamos mejor En fin ¿Qué buen consejo Poentiel del día? A veces Cuando escribes Un poema O una historia Tu cerebro Se obsesiona demasiado Con un punto concreto Si esfuerzas demasiado En intentar Que dicho punto Sea perfecto Nunca avanzará Oblígate a escribirlo Como sea Y ya lo irás puliendo Luego Otra forma De expresarlo Sería la siguiente Si dejas la pluma Apoyada sobre el mismo sitio Durante demasiado tiempo Acabarás teniendo Un gran mancha De tinta Mueve la mano Y deja de Que fluya Y ese es mi consejo Del día de hoy Gracias para escucharme Mi garganta Está muriendo Oye La señora Enojante ¿Qué le parece si le dejamos para después? Voy a guardar 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 Sí ¿Qué les parece? ¿Lo dejamos por hoy? ¿O quieren que terminemos Hasta llegar al segundo poema? ¿Por qué? No puedo cambiar la peseta Que se muera Dale Fue más estresante De lo que pasaba Es como si todas Estuvieran juzgando Por lo mal que escribo Aunque intentando ser amable Es imposible Que mis poemas Estén a la altura De los suyos Después de todo Este es el club de literatura Lanzo un suspiro Supongo que es culpa mía Por meterme en este lío El otro día El aula Monika notaba algo En su cuaderno Mi mirada Se clava en Yuri Yatsuki Intercambian hojas de papel Con cuidado Están Compartiendo sus poemas Se muere Oh no No te vayas malin No quiero entrar a YouTube Ni a Twitter Pobre Pobre Pasaba su garganta XD Me fijo como cambian Sus expresiones A menudo que le Natsuki frustrada Frente Frente Por su parte Yuri Sondría con amargura Quincísimo Camulario ¿Eh? ¿Perdona Dijiste algo? No es nada Natsuki devuelve El poema Al pupite Desdeñándose Con una sola mano Es bastante Sofisticada Supongo Gracias Esto ya es lindo ¿Cómo que lindo? ¿Eso no tiene Entiendes el simulismo Que guarda? Es evidente Que se trata Sobre el sentimiento Lo decidió ¿Qué ¿Qué tiene eso De lindo? Ya lo sé Hablaba Del vocabulario Supongo Me muero Solo intentaba Decir algo agradable ¿Eh? ¿El psicótico Estoy diciendo Algo positivo? Gracias Pero Fue todo Menos agradable Bueno Puedo hacerse Un par De sugerencias Bien Ni siquiera Sugerencias Se las pediría Alguien A la que Me haya gustado Pero Tu información Si me gustó Me gustó Mucho A Mónica Por ejemplo Creo que yo No estoy aguantando Y también A Malink Por tanto Yo soy la que Daría encantada De alguno De tus consejos Para empezar Disculpa Agradezco tu oferta Pero no he tomado Mucho tiempo Para crear mi estilo Oh Mames Ahora me doy cuenta Que 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 hace Las voces Que Es Él Que hace Las voces Perdón Las uñas No te preocupes En serio ¿No te habías dado cuenta Que yo hacía Las voces? Pero necesito toser Me muero Creo que necesito agua No pienso cambiarlo Con un futuro Un futuro Próximo A no ser De que me cruce Con algo Especialmente Inspirador Y por el momento No es el caso Ni A Malink A mí me gustó Mi foima Para que no sepan Entonces me dijo Creo que Lo impresionó Ay Natsuki Se levanta De golpe No No sé ¿Qué tienes Tantas ganas De impresionar Al nuevo Choni? Eh No Pensé Que era el juego ¿En serio? No Me confundí Ja 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 Mejor si ya Párale Mañana Tu voz Será la Será la De Lee Mejor si ya Párale O mañana Tu voz Será la De Lee No sabía Que tenías Tantas ganas Sin presionar Al nuevo Choni Eh Eso no es Bueno ya es poquito Creo que puedo Puedo Saber Eh Lo que pasa Yuri empieza También se pone De pie Es que estaba Celosa Porque Mary Apreciaba Más mis consejos Que los tuyos ¿Qué? ¿Y tú? ¿Cómo sabes Que no Prefiere Los míos? ¿En verdad Te crees Tanto? Yo No Si me Creyera Tanto Me esforzaría Para que Todo Lo hiciera Quedara Lo más lindo Pazable Te salen bien Las voces Muchas gracias Lo intento Me feria Que Es mudo Pero bueno También funciona También No sé Como Speedy González Oh Yo No Yapa Yapa Algo así Era No me acuerdo Que me decía Speedy González Me esforzaría Para que Todo Quisiera Quedara Lo más lindo Posible Si Pues ¿Sabes Qué? No es A mí A quien Creció El gusto Para Arte De Magia Cuando Apareció Marín Natsuki Oye Natsuki Eso es Un poco Tú No Te Metas A A cabrón A cabrón A chinga Ay wey A cabrón Ay wey Cómo Ay cabrón Cómo te atreves A insultar A los demás Con tus propias Inseguridades Mónica está enojada Chicas Cofan Cofan Natsuki Toc Tú eres más simpatía Como Tu aspecto Yo Me dije Que No me hice Dicuada Para hablar Sova Pretenciosa Mónica está Muy encabronada Pretenciosa Siento que Mi estilo Siento tan Difícilmente En el pabellón De la Trabajar mental ¿Ves? Acabo de darme La razón La gente Tiene un mal Tiene bajar Los humos Cuando Si Me duerme En la secundaria ¿Sabes? Si quieres Que te dé la razón Deja de atacar A los Demás Con tu asquerosa Actitud Piensa que Puedes ocultar La tóxica Que eres Vistiendo De actuar De forma Linda Único Linda En ti Es lo Mucho Que te esfuerzas Buen gente Yuri No te vas a Cortar De esa lengua Tan afinada Que tienes Ups Perdona Ya lo Haces ¿No? Voy En los comentarios En los que Recupero Te enteramos Para Yo creo Que Papel Está Durmiendo O muerto Shut the Fuck The plan Yuri No mames La esquizofrenia Me ha tomado Me he tomado Las pastillas La verga Que pido Si Mónica Está enojada Acabas de insultarme Que me Acabas de sonar Que me corto Joder Pelea Pelea de perras Digo ¿Qué? ¿Qué carajos Te pasa? Malik Adelante Y sigue Deja que Malik Escuche Lo que piensas De verdad Segura Acaba Lo quito De ti Después De esto Pelea Pelea De repente Yuri Se voltea Hacia mi Como si Se acabara De percatar De mi presencia Malik Está Está intentando Hacerme quedar Como la mala Eso no es verdad La que está Haciendo que Queren mal Es Mónica Corran Chicas Corran Haciendo que Eso no Eso no es Esa empezó Un segundo Gracias Mónica Haciendo que Natsuki 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 Haciendo que Natsuki ¡Natsuki! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Esto se va para mi fondo de pantalla. ¡Hola, Mónica! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dijo que no tenía nada! ¡Ya! ¡Que se chinguele! ¡Viejo sabroso! ¡No voy a permitir que le existes de nuevo, viejo sabroso! ¡Ya! ¡Que se chinguele! ¡Ya! ¡Oja! ¡Estás bien pendejo! ¡Dijo! ¡Vérgase! ¡Qué pedo! ¡Hola, es Natsuki! ¡No! ¡Es Mónica! ¡No vamos! ¡Qué cosas! ¡Ah! Oye, Malink. ¿Qué te parece si salimos un momento? ¿Si? ¡Ah! ¡Ah! ¡Malink! ¡Un segundo! ¿Cómo que me entiendes esta sesión? Ni siquiera vas a escribir, pero es posible que ganen la empatía de las chicas. ¡Tengan razón! Y ya tiene que ser... ¡Oh! Ok, es lo que hicieron. Lo siento mucho. No debí haberme involucrado. Será mejor que te mantengamos al margen. Volveremos cuando acaben de gritar. Sí, Sayori hacía que estas cabronas no se mataran entre sus horas. ¡Uf! ¡Uf! Necesitamos un meme de sorpresa. Sí, ¿verdad? Necesitamos muchos memes. Voy a meter más memes, no se preocupen. No me llame... No me llame... ¡Qué mal es la tal Mónica! No me da buena espina, no, no. Es que digo, yo... Lo que siempre digo. Lo entiendo, comprendo por qué lo hizo, no justificó sus medios. ¡Ja, ja! Bueno... Qué buena presidenta soy, ¿no? Ni siquiera puedo enfrentarme a los miembros de mi club como es debido. A veces me gustaría ser más asertiva, pero nunca he tenido el coraje suficiente como para... para me firme ante los demás. ¿Me entiendes, no? En fin, no pasa nada. Si te quitan las ganas de pasar el dato con los demás, estaré encantada de pasar más tiempo contigo. Bueno... Mónica. Mónica es la más... castosa del salón. Mónica es la loca. Natsuki sale corriendo del aula. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay! Es que yo no puedo con estas chicas. Es que no puedo con los personajes que son tan... ¡Ay, pobrecitas! Ya digo, también en Lisa... El final de de Lisa me rompió. Todos los finales de Lisa, que si no han visto Lisa, está en mi página de Facebook, de Facebook de YouTube. Vayan a verlo. Que Lisa también es un juego bastante chungo, ¿eh? Digo, los finales de Lisa es que me rompen también. Más el de Brad. El de Brad es el que más me rompe. Pobrecito. Porque el de Buddy... Es triste, pero no tanto. Y el de Lisa... Dices, pobrecita, pero... Es que el de Brad rompe. El final de Brad rompe. Muy feo. Mónica es la de los plumones. Posiblemente. Mamá me dio cosita. Yo la veo igual. Y las... Y las masasas. Es que Mice... No se ve un carajo. Pobre Takus. Se va toda prisa. Pobre Statsuki. Eh... Bien, parece que ya acabaron. No era mi intención. 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 Yuri se balancea adelante y atrás en su pupita con las palmas en la frente. ¿Qué has hecho, Mónica, cabrón? No me vengas con esas mam... ¡Mónica! Este... Los que quieran ver cosas culeras, vean el fondo del... Sí. Toda la serie me estaba viendo de... No ha aparecido, no ha aparecido. Y justamente ahorita aparece. ¿Yuri? No era mi intención. No te creo. No tengo ni idea de lo que le dijo Yuri a Natsuki. Oh, sí. Malin. No me odies, por favor. Te lo ruego. No. No soy así. Es... Es que les digo. Ya he jugado este juego. Me pasé el final bueno. ¿Por qué me sigue doliendo tanto? Ay, no. Estoy en mis cables. Tranquila, Yuri. Sabes que no... Lo decías en serio. A de mí seguro que mañana a Natsuki se le habrá olvidado el tema. F. F. La vida es suficientemente triste, así que no iré a verlo a Malin Surrey. Ya, es que... Lisa es un juego que duele. La trilogía de Lisa duele mucho. Conocer la historia de Lisa, de Brad. Digo que... Creo que la que más me duele es la de Brad. De la de Buddy. Porque... Buddy no tanto. Porque Buddy... Si bien es triste y se siente... Es más una historia de venganza que... Que otra cosa. Uff. Supongo que la golpeó. Una cachitada. No mames, pinche Mónica. Me cae mal. Mónica es cabrón. Es una hija de la tosta. Veggie. Espera. ¿Final bueno? Creo que todos eran finales malos. No. El... Hay una forma de sacar el final bueno. Ah... Y de hecho tengo que sacarlo aquí también para... Sacar la última side quest. La... De la historia paralela. Y ya las veremos después de las historias paralelas. ¿Vale? Yo tengo un corazón de pollito. Perdón. Porque es como Gretchen Overtin. Una tortura... Fingida. Si... Es que... Si... Es que Lisa se... Se disfruta más si lo juegas tú mismo. Pero digo. Si no tienen la oportunidad. Vayan a mi canal. Guiño, guiño. Jejeje. Me juro la trilogía de model. Eso no es nada. Bueno. Si encontrar a tu enemigo con el... Con tu brazo clavado en su... En su casco. Diciéndote. Que aún no has sufrido tanto. Y que ojalá te mueras. Y que va a encontrar a tu hija para destazarla. Yo creo que no es nada. Es... Es... Es muy chill. ¿Verdad? Jejeje. No mames. Es que sea... Esa escena te impacta. Ya digo. La... Siento que la... La escena más triste... Bueno. La historia más triste es la de Brad. Yo ni siquiera juego a nada. Jajaja. No te preocupes. Está bien. No has jugado al Modern 3, ¿verdad? La verdad, no. No ha jugado... ¿Por qué te miento? No ha jugado al Modern 3. Pues... Pero posiblemente... Sí. Sé... Sé lo de Himawari. Que se muere. Jeje. O no sé si sea ella la que falle. La... La mamá de... De estos dos. Del... Lucas y del otro cabrón. Sé cositas. Nada más. Por completo. Ah... Mónica, por favor. Como sea. La mañana se terminó. Puedes irte a casa si quieres. Yuri me mira como si quería decir... Como si quisiera decirme algo. Pero... No... Para de vigilar a Mónica por el sabillo del ojo. Yuri sabe algo. O... O sospecha por lo menos. Vete... Vete tu primero Mónica. Me gustaría quedarme un poco más. Desgraciado. Mucho se muere. Saben que es más triste. Ser fan de GTA 1. No lo supera. Bueno... Ya... Lo supe... Digamos. Se va a llorar. Ya... Es que digo... Es... Ve... 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 Mejor ve Lisa. Es que en serio. Duele mucho Lisa. Eh... Y digo... Lisa... La trilogía de Lisa está muy inspirada en Modern. Así que te va a gustar bastante Takuma. Yo solo sé que en la peli de Godzilla vs King Conan Superman muere. ¡Oh no! Chale... Ya me spoileé. Soy la presidenta. Debería ser la última Mónica. Esperaré a que acaben. Bueno... Soy la presidenta. Debería ser la última Mónica. Así que... Deja que ahí me encargue yo, por favor. Por... Por algún motivo. Parece que no quieres que esté yo presente, Yuri. No... No... No es eso. No pasa nada. Es que... No he tenido la oportunidad de hablar de mi libro con Malín. Y me daría mucha vergüenza que estuvieras escuchando. Ay... Supongo que no tengo opción, eh. Mónica va a escuchar de por sí. Siento las... Siento las molestias. Pero gracias... Bueno... Lo prometido es deuda. Voy a guardar aquí. Y vamos dejándole al... Al... Al capítulo, ¿vale? De vez en cuando Mónica sale saltando ahí. Así que... Ahí fijado si la ve. Bueno, muchachos. Yo creo que les vamos dejando por aquí. Y muchas gracias a los que están en directo. Y los que están viendo esto en vez subido en el tutubo. Se los agradezco un montón. Ya saben, estos directos los hacemos en Twitch. Eh... Cada vez que puedo, la verdad. Así que... Eh... Síganme por si acaso. Los links están en la descripción. Eh... Lo dicho. Muchas gracias a todos los que han visto. Así que ya saben. Yo soy Malinx100. Comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno. No olviden suscribirse, darle like, compartir y todo eso. Y luego ven el siguiente capítulo. Se me cuida. Adiós. 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 Adiós.